Tres Grupero Y donde quiera que estén, que Diosito nos bendiga Murió mi madre Ya se me acabó el tesoro Murió mi padre Ya se me acabó el orgullo Muerte tirana Te llevaste lo que era mío Y desde entonces El árbol se secó Postproducción Roberto Valentín Vuelna Ochoa Soy Félix Castillo Televisa California Un saludo Gracias por ver el video.